1, 2, 3, 2, 1 Ole, sácala Dale, úsala No le dejas miedo Si es tuve Dios Te morí Que no me se moran Sácala Dale, úsala No le dejas miedo Si es tuve Dios Te morí No, 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 no Si no, 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 no Salgo pa' la calle sin miedo a morir La bebé me confina con la gombi Ando con los lomos super activados En plan que me llamo la chompe Y si me rompe más y no y me sobra Por el camino no se sienta en cuero En la princesa en que se la vena Conmigo Presión, acción El alijo cuando siente el mar Calor, sudor La mujer que se toque con mi regreso Acción El alijo cuando siente el mar Calor, sudor La mujer que se toque con mi regreso El alijo cuando siente el mar Calor, sudor Calor, sudor ni, ajúl Calor, sudor